Miren, el niño ya se enojó, el troncito ya se enojó y apenas empezó el juego A ver niño, tranquilízate, te va a dar bilis desde chiquito, no seas, no seas corajudo como tu papá No seas corajudo como tu papá niño Bueno, vamos a darle así Uy, se atravesó, de modo Goten Eso te pasa cuando te atraviesas donde no te llaman, ¿sabes? Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse Y en el video del día de hoy quiero hacer una misión secundaria Porque ustedes me han pedido bastante a través de Facebook, Twitter y Youtube Que si podía subir ciertas misiones secundarias Y una de las que me han pedido mucho es esta de aquí Que se llama, que se llama Oferta de Super Saiyan Es la número 32 Y originalmente esta misión aparece, pues te la da Trunks Que aparece parado como taruguito así afuera del torneo de las artes marciales Y él te da esta misión que si eres de nivel muy bajo Está bastante complicada de pasarse Porque son spameros en esta misión, de esas misiones que te caen bien gordas Y para mí, personalmente Se me hizo mucho más fácil de pasar con Cuando tenía el personaje de Super Saiyan Porque spameaba y pues así está Más fácil derrotarlos Pero con este que su especialidad son los combos Y que no tiene tanto ki, pues No está tan sencillo pasarla Bueno, me costó un poquito más de trabajo Ya ahorita Que soy nivel 99 Pues No No voy a batallar tanto como antes Pero de que esta misión te molesta Molesta Miren, el niño ya se enojó El Trunksito ya se enojó Y apenas empezó el juego A ver niño, tranquilízate Te va a dar bilis desde chiquito No seas No seas corajudo como tu papá No seas corajudo como tu papá, niño Bueno, vamos a darle así Uy, se atravesó De modo, Goten Eso te pasa cuando te atraviesas Donde no te llaman, ¿sabes? Ahora vamos a matar a este niño por corajudo Te va a dar diabetes desde chiquito, chaval Por andar de enojón Ya te quedaste solito Júgate Vas para allá Y ¡Pum! Y Uy Ese niño Ese ataque de los podercitos Es uno de los que más gordo me caen ¿Saben? ¡Oh! ¡Oh! Niño Por la espalda No se ataca Que tu papá no te enseñó eso Por la espalda no se ataca Vete para allá Y toma ¡Y toma! Y no se murió Le faltó bastante al niño Yo pensé que con esos kamehamehas Lo alcanzaba a matar Pero no Me falló el cálculo Me falló el cálculo De De mortalidad De De mi kamehameha explosivo Bueno Voy para allá Esta misión ya la he pasado varias veces Pero ustedes me pidieron Que si la podía pasar Y pues La paso con todo el gusto Aquí apareció un patrullero del tiempo Pero pues Ahora no salió Ahora no salió Ni modo Ni modo Que se le va a hacer Ahora sigue Vegeta Y sigue Trunks Que son medio spameros Estos no son tan spameros Son medio Pero igual son castrosos Mirenlos No dejan de pegar a distra y siniestra Estos cuates Así Un atras El Vegeta salió volando bien bonito Vas Vegeta Vas Vegeta Uh Vas Vegeta Bien Bien López Que bonito Vas para allá Pum Bien Alcancé a dar Ahora llega el Trunks Y Uh No me alcanzó a dar No me alcanzó a dar ese Trunks Agarramos en el rebote a Vegeta Le pegamos así Y Listo Adiós Vegeta Ahora falta Trunks ¿Dónde estás? Trunks Ven para acá Tengo Tengo una sorpresita para aquí Trunks Uy No puede ser posible Me la dio toda Sí Todo Me aplicó todo el poder completito Así Tal cual Bueno Entonces Vamos a lanzarle una pequeñísima Un pequeñísimo meteoro gigante Pequeñísimo entre comillas Porque se llama meteoro gigante Claro 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 Oye Trunks Eres igual de enojón De grandote Que de chiquito No cambiaste nada Todavía no te da diabetes Niño En el futuro no te da diabetes Nada más Así por curiosidad Por curiosidad No te da diabetes en el futuro Porque Así con ese temperamento Que heredaste de tu papacito Pues como Como Ah caray Se me acabó la resistencia Vamos a lanzarle Uno así A ver si le atino Pum En la carota Y ahora le doy así Hijo de su Hijo de su Bueno vamos a matarlo Con una Con un meteoro gigante Ya para terminar Con el sufrimiento De Trunks Rápidamente Pum Explotó Y se murió Ah si Ah si No Mamá Gohan No seas chillón No le hables a tu mamá Ni le hables a Gohan Tú Aguántate Como los machos Vamos por acá En serio que esta misión Cuando eres de nivel bajo Y la tratas de hacer Está castrosísima La misión Te hace enojar Muchísimo Miran aquí está Picoro Que te sube la sangre Igual y Vamos a decirle Que nos recargue la sangre Que no me falta mucha Pero Estos cuates Empezando luego Luego se ponen a spamear Se ponen a spamear Hay veces Me tocó una vez Que aunque era a nivel Como 93 Ah caray Me regresé Aunque era a nivel Como 93 Me mataron Porque en cuanto llegué Me dejaron sin resistencia A Goku y Y Gohan Y se Quién sabe De esas veces raras Que se agarran lanzándote Un Kamehameha Tras otro así Perfectamente coordinados Y en lo que se me cargaba La resistencia Pues me mataron Me mataron Así de fácil Vamos para acá Pum 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 Vamos a ahorrar Resistencia Vamos a ver cuánto Le alcanzamos a bajar Antes de que empiecen De spamer No alcancé a bajarles Demasiado Antes de que empezaran En serio Esta misión Como Uh Como molesta Me molestaba muchísimo Esta misión Muchísimo Pero muchísimo Esta misión Me molestaba muchísimo Miren Ya van a empezar Ya va a empezar el Goku Uy No Nada de eso Nada de eso Goku Me voy para acá Si Evento secundario Claro Bueno Está bien Para ponerlo más interesante Que se haga el evento secundario Voy para acá Adiós Goku Pum Ahí me saludas A la tuya Gracias Gracias Goku Que amable eres Uh Se enojó Ah que paso Goku Tu no eras tan temperamental Antes eh Tu siempre eras Acá bien relax Hasta Whis lo dijo En la pelicula De la resurrección De Freezer Tu te confías demasiado Eres bien relax El Goku Es bien relax Yo no lo digo Lo dice Whis Y Y Whis es el maestro de Goku Así que Si Whis lo dice Debe ser ciertísimo Vamos para acá Vamos para acá Cargamos una pequeña Genki Dama Para ver si le alcanzo a atinar Y Pelas Uy Se alcanzó a librar el Goku eh Mono No Te cubras Porque Si te alcanza a matar el Goku Aunque me cubra Si me alcanza a bajar Toda la resistencia eh Pero aquí Goku Adiós Pum Explosión Uy No le estoy bajando Demasiada sangre Igual Tienen mucha sangre Estos monos Porque No les bajó tanta Como le bajó A otros personajes De otras De otras misiones secundarias Como a Beers Por ejemplo Con uno de esos Le ando bajando La mitad de la sangre Casi Y Goku Aguanta Bastante eh Aguanta bastante 9000 de experiencia Que es esa baba De experiencia No se pasen de lanza Bueno Está bien Jeje Está bien En nivel 99 La misión ya no está Tan complicada Y más con el Meteoro gigante Con el meteoro gigante Créanme que me ayuda mucho Tener esta almaceta Para este tipo de misiones Tener esta almaceta De inútil Pondré fin a todo Y Y tener la técnica Definitiva de Broly Me ayuda mucho Para hacer ese tipo De misiones Pero bueno Ustedes me pidieron Síganme pidiendo Qué misiones Quieren que haga Porque estaré subiendo También Misiones secundarias Que ustedes me Que ustedes me pidan Con este Tenshinhan Digo Si es Tenshinhan Si es Tenshinhan Con él Ya casi termino El entrenamiento Miren Me falta Nada de 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 amistad Para terminar El entrenamiento Con él Y seguir haciendo Entrenamientos Con otros maestros Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Mientras yo le doy vueltas Aquí al pelón Ustedes pueden dejar Un comentario Y dejar un like Les voy a dar Cinco vueltas Para que dejen Su like Y su comentario Una Dos Bueno está bien Ya basta de tolterías Síganme en las redes sociales Para que estén Al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo Al canal Allí yo publico Qué video va a salir Antes de que salga Y también publico En ocasiones Ciertas noticias Sobre el mundo gamer Así que Yo me despido Y nos vemos la próxima Chiao